¿Qué películas podrás disfrutar desde $29 pesos en la fiesta del cine 2023? Bueno, para los niños tendremos Las Momias y El Anillo Perdido. Desconectada, una película sencilla que basa casi toda la experiencia en la visión de una chica frente a la pantalla de su computadora y un teléfono. Sin embargo, para los que vieron Buscando, película de los mismos directores, sabrán que estos tipos son sumamente creativos para mantenerte en tensión con esta cinta. Para los amantes de terror y misterio tenemos La Huesera, Llaman a la Puerta y Purr, esta última está causando sensación en redes por su retorcida historia. Si te gusta el cine de arte y nominadas al Oscar, Tar con Cate Blanchett y Teal, Justicia para mi hijo, definitivamente son para ti. Además de los estrenos, también podrás disfrutar de películas que ya tienen algunas semanas en cartelera, pero que por $29 pesos no te debes perder. Entre ellas, Ant-Man and the Wasp Quantumania, El Gato con Botas 2, que tiene una increíble historia, Infelices para Siempre y muchas más. Sin embargo, mis favoritas por ser temporada de premios son las siguientes, si me permites recomendarte. La Ballena o The Whale, que es una película imperdible tan solo por la magistral e inocente actuación de Brendan Fraser. Y obviamente la construcción de personajes que hace Darren Aronofsky en esta dramática historia. Espíritus de la Isla con Colin Farrell. Vaya que esta película está aquí en mi cabeza desde hace rato, la voy a ir a ver. La cual muchos dicen que podría ser una de las grandes favoritas al Oscar por contar la historia de dos hermanos que se enemizan de manera tan peculiar. Y finalmente, si quieres ver una de esas rarezas psicotrópicas que te abren el tercer ojo y que de alguna manera al final todo hace sentido, no te puedes perder Everything Everywhere All At Once con Michelle Yeo. Es importante recordarles que solo las salas tradicionales tendrán un costo de $29 pesos y las funciones que sean en sala 3D Macro XC tendrán un costo de $49 pesos. Finalmente, las salas Platino, VIP, 4DX, IMAX y Dolby Atmos se ofertarán en $69 pesos. ¿Y tú vas a ir al cine? Déjame en los comentarios cuál quieres ver y por qué la recomiendas. Mi nombre es Nes y te invito a suscribirte a mi canal del mismo nombre, Cyber Show. Cyber Show.